Compromiso, convicción de que esta lucha va en serio, de que los cuidados no es la nueva onda que se está viviendo y que cuidemos también las personas que somos, las personas que cuidamos. Elkartu gara hemen altsasun, sektore desbernetako zaintzarekin lotura dauzkaten langilento paketak egiteko, batez ere gure borrokak elikatzeko, estrategia kompartitzeko eta guztion artean zaintzari balioa emateko. Borroka huei balioa eman, borroka huek politizatu nahi ditugu eta bagoaz urratxak ematen, bagoaz saretzen, antolatzen eta gaurkoa batez ere alduntze ariketa kolektibo bat izan da. Saretzen, antolatzen, alduntzen, sistema kapitalista honen aurrean matxinatzeko. Me ha parecido estas jornadas que ha organizado el Sindicato Lab algo muy interesante porque de alguna forma estamos entre todas visibilizando la precarización que seguimos viviendo las mujeres desde hace años. El capital sabe que precisamente con esto y con el tema de los cuidados saca un PIB importantísimo, con lo cual nos parece que tenemos que movernos, nos parece que nos tenemos que arcuerpar, que juntar, que salir y que luchar. Orain, lantaldeetan atera hituzuen aldarrikapenak partekatuko ditugu. Sektore bakoitzeko aldarrikapena guztiona baita. Elkarrekin ez bada ez da izango. Sektore bakoitzeko. Sektore bakoitzeko. Sektore bakoitzeko. Bandiraj kozio bakoitzeko gruatat連 shutit. Gracias por ver el video.